Música Corre Pin, corre Pin, corre Pin, ha llegado el día Ha llegado el día, si, ha llegado el día Ha llegado el día, ha llegado el día Venga va, vamos a comprar el payaso, corre Que payaso Pin, pero si estuvimos hablándolo ayer, no No, lo que vamos a comprar es una mansión Bien, y un payaso Con todo el dinero del tesoro que encontramos No, con el dinero del tesoro Dijimos que íbamos a comprar una mansión y un coche Y un payaso, bien, venga vamos Pin Que pesado con el payaso Pin, suéltame, no me peguen por favor Yo también tengo derecho a ser feliz Ven aquí, Capu Ven aquí, recoge tus cosas que nos vamos Venga, ah, Pin, me has hecho una llave mortal Ayudo Ayuda No, Pin, si no hay un payaso Yo no voy a ningún sitio No, Capu, recoge tus cosas Si no hay payaso yo no voy a ningún sitio Que, pues, suelta el suelo Pin, que me vas a quitar los pantalones, por favor A ver, que, pues Dime Vamos a ver si nos hemos dejado algo por aquí Creo que ya lo hemos recogido todo Y ha llegado el momento de ir a comprar la mansión, eh Bien, sí Va, venga, vamos a tirarlo todo Espera, espera, espera ¿Qué, qué pasa? Yo creo que los muebles nos los llevamos, ¿no? Pin, con todo el dinero que tenemos vas a hacer una mudanza Uf, a mí es que ya me da pereza solo de pensarlo, eh ¿Estás seguro que no? No Bueno, pues vendemos la casa con los muebles puestos y arreando Sí, véndela, véndela, véndela Veamos que no es coche Toma, por saco la casa, toma, ahí tienes casa No, pero no la rompas, que, pues, que nos dan menos dinero Ah, vale, vale, vale Espera, véndela primero y luego la rompo, ¿vale? Véndela, véndela, corre ¡Listo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Uuuh! Venga, vamos ¿Qué haces, que, pues? No sé, estoy violento, vámonos Yo estoy muy emocionada, que, pues, somos ricos Vale, Pin Nos mudamos al barrio rico entonces, ¿no? ¡Claro! Hay donde están los mayores chalés y los mejores payasos Sí, los deportivos y las piscinas Sí Y la gente que sabe conducir bien Sí, eso aquí también hay, ¿eh? Somos ricos Y todo gracias a mí, ¿eh? No, todo gracias a mí No, todo gracias a mí que he encontrado el negocio del futuro Por ahí, por el túnel, ¿qué, Poo? Que sí, que sí, que sí No, todo gracias a mí Si no, ya va a ser por mí que sufrí agarrando el detector de metales en el coche Ya, pero la idea fue mía y tú no me creías, ¿eh? Ven, que, pues, me siento poderosa pasando por este túnel, ¿eh? Mira, 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 mira Venga, elige, ¿qué casa quieres? Vamos a pensarnos qué mansión queremos Vamos a empezar por aquí, ¿eh? Voy a aparcar el coche aquí A ver, porque hay muchas casas para elegir Digo, casas, mansiones Hay un montón de mansiones enormes, ¿eh? A ver, tenemos esta Oye, esta no... Esta tiene una fuente y un parque Tiene una fuente y un parque Y un telescopio ¿Un telescopio? Es que no veo, Pin Sí, ven ¿Dónde estás, que, Poo? Me he caído, aquí, aquí Mira para allá A ver A ver, piensa que lo viene Vamos a pensarlo bien A ver qué hay en esta Vale, vamos a mirar en la otra A ver, a ver, a ver, a ver Oye, esta no se ve mal Ah, esta me acuerdo de una cosa que pasó aquí, Pin Sí, yo también Eh, que, Poo, no sé cuál me gusta Esta está muy bien, la verdad ¿Cuál te gusta más, esta o la anterior? Yo creo que me gusta más esta, ¿eh? Sí, vamos a ver si hay otra mejor Vale Veamos Ve, ten cuidado al cruzar, ¿eh? Que aquí la gente va Claro, con los cochazos deportivos que tienen Van volando Mira, Wendy Es como tú Mira, es como tú Ten cuidado con el perro No, esta no me gusta mucho, ¿eh? No, aparte Es como que tiene demasiado espacio delante Sin nada, ¿no? Sí, es demasiado minimalista Sí Vamos a elegir otra A ver esta Uy, uy, uy Esta tiene una puta, ¿eh? Oh, my God Esto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pin, creo que esta es la que tiene Tiene un laberinto, Pin Y tiene, y tiene, y tiene un ajedrez A ver, espera Vamos a ver los precios 11.000 dólares Ajá La otra que nos había gustado era Esta, esta aquí, ¿no? La primera, sí Esta aquí Esta aquí Vamos a ver No sé, estoy en duda, ¿eh? Que pues que toma Es una decisión muy difícil Elegir una mansión Sí ¿Y por qué no nos compramos las dos? Nos sobra el dinero 11.000 Y esta 10.000 Nada, Pin Vamos a comprarnos la cara Que tenemos un montón de dinero, Pin Esta tiene un coche Aunque creo que la otra tiene un yate La otra, la otra, la otra, la otra, Pin Sí, yo creo que vamos a comprar la otra ¿Qué puedo hacer en una mansión? ¡Ay, mira qué cochazo! Yo quiero un coche como ese Yo también quiero un coche como ese, Pin Sí, pero seguro que luego lo estrellas por ahí Bueno, pero se compra otro, Pin Somos ricos Entonces, ¿estás decidido? Sí Quiero esta casa, Pin Además, mira qué puerta tan bonita Madre mía Mira, W De mi apellido W, W de guapos W de guapos, sí A ver ¡Aaah! ¡Qué mansión, Pin! ¡Qué mansión, Pin! A ver, a ver, a ver, ¿qué hay? Mira, hay un agua, hay agua Primero me voló ahí fuera Sí, al agua, pato No hay piscina Al agua, pato Esto sirve de piscina perfectamente Es de buen día se está bañando Cuidado que me hace daño ¡Oh, mira, Pin! ¡Oh, un laberinto! No, pero no entres, que nos perdemos ¡Pin! ¡Un ajedrez gigante! Vamos a jugar al ajedrez, venga, va Yo soy las negras Venga, abro yo ¡Oh, qué chulo, qué chulo, qué chulo! Venga, ahora vas tú No, eh Sí Espera Sí, espera Este... A ver ¡Pum, pum, 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 pum! ¡He ganado, chaval! ¡Yo, jaque mate! He matado a tu rey y a tu reina juntos ¡Pum! Pero si el rey no se puede mover tanto ¿Cómo que no? No lo veis que se está moviendo, Pin ¿Qué? Pues está destrozando todo A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, tenemos una mesa y unos taburetes Tenemos un gnomo, otro gnomo Vamos a ver por aquí, ven A ver, a ver Corre, somos ricos Somos ricos, Pin ¡Mira, tenemos un yate! ¡Y un helicóptero! ¡Y un helicóptero! ¡Y un helicóptero, Pin! ¡Qué puto, tenemos un yate! ¡Y eso es lo que vamos a hacer en vacaciones! ¡Ot, sí! Nos vamos a ir con el yate Y con el helicóptero lo voy a subir encima del yate ¡Qué puto, tenemos un helicóptero en yate! ¡Todo ha mejorado, por fin! ¡Nada malo puede pasar! ¿Qué podría pasar de malo? ¡Veer, quiero ver por aquí! ¡Tenemos columpios! A ver, Pin, súbete, súbete, que te empujo, que te empujo ¿A Pin? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Corre! Espera ¡Estoy! ¡Yo te empujo, yo te empujo! ¡Ay, cuidado, Capu! ¡Vama, vama, va, va, Pin! ¡Qué puto, esto me va a pasar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me mareo, que puto! ¡Ah, ah, Pin, yo te freno! ¡Cuidado, que puto! ¡Un invernadero! ¡Un invernadero, Pin! ¡Es para flipar! ¡Es para flipar! ¡Menudo a casa, eh! ¡Mira, y nos han dejado hasta un regalo! ¿Qué regalo? En el suelo había un regalo ¡Ah, no, yo ya tenía ese regalo! ¡Ah, yo lo había robado! Vale, vale, vale A ver, ven por aquí, que puto, ¿estás listo? ¡Venga, vamos a entrar en casa, Pin! ¿Por dónde se entra? No sé, es que es muy grande esta casa, eh ¡Menudo caserón! ¡Aquí, aquí, Capu! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Waaaa! 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 ¡Hay un montón de cosas, Pin! ¡Aquí, un salón enorme! ¡Qué locura, Pin! ¡Con un tocadisco! ¿Dónde estás, Capu? ¡No puedo salir, Pin! ¡Qué locura! ¡Pero vas a destrozar toda la casa! ¡Qué locura! ¡Pin, estoy nervioso! ¡Uuuu! A ver... ¡Oh! ¡Sí, Norm! ¡Este es mi abuelo! Esta debe de ser la puerta principal, sí Sí A ver... Vamos a subir, que, Pu, tenemos escaleras bonitas y grandes ¡Madre mía, a ver! ¡A ver! ¡No, Pin, no salgas! ¿Qué? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? No, Pin, antes de salir... ¡Espera! ¡Vaya! ¡Una terraza para tomar algo! ¡Y con unas vistas increíbles! ¡Es más, Pin! ¡Seguro que esto de aquí lo voy a quitar! ¡Y voy a aparcar aquí el helicóptero, Pin! ¡Sí, hombre! ¡Sí, esto es el aparcamiento del helicóptero! ¡Que no, Capu, que esto es para... ¡Ah, te va por saco todo! ¡Capu! ¡Venga, Capu, ayúdame, que me caigo! ¡¿Qué has hecho?! ¡Que me caigo, Pin! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No, Capu! Yo... Esto era la zona de tomarnos algo al fresco ¡Puede contigo, eh! ¡No, me lo puedo creer! ¡Yopi! A ver, Pin, espera, espera, que estoy yendo ¡Yopi! Estoy yendo, Pin, espera ¡Lo flipas, Capu! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Tengo una cama enorme! A ver, espera un segundo, eh ¡Capu! A ver, Pin, ya estoy llegando, a ver ¡Tengo una cama enorme! ¡Que no sé dónde estás, Pin! ¡Esta casa es enorme! ¡Es la cama enorme! A ver... ¡Esto! ¡Aquí hay otra cama enorme! ¡Capu! ¡Hay un montón de cosas! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Anda, que tengo hasta mi propio baño! A ver, Pin, es que no sé dónde estás A ver, Capu, ¿dónde estás? ¡Capu! 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 ¿Dónde estás? Yo estoy en la escalera principal ¡Capu! Voy, voy, voy A la escalera principal ¡Cámbale el helicóptero aquí! ¿De qué me estás...? No sé de qué me estás hablando ¡Vale, vale, vale! Estoy aquí contigo ¡Capu! Vamos a subir, hay más escaleras Ya, es que yo acabo de ver todo lo de arriba A ver... ¿Pero qué? ¿Por qué no me has esperado? Porque tú estabas buscando No sabía dónde estabas ¡Madre mía! ¡Qué hay un problema con esta casa! Aquí hay cuatro habitaciones ¡Mira qué pedazo de habitación! ¡Oh, mira lo que hay aquí! ¡What! ¡Yo quiero jugar! Esta es mi habitación, Pin A ver, a ver, a ver No, esta es mi habitación Mira, hay un osito ¿Esto será un baño? ¡Madre mía! ¡Cada habitación tiene su propio baño! ¡Oh, my God! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Otra habitación! ¿Con una guitarra? A ver... ¿Otro baño? ¡Qué puto de un problema! Que no sabes qué habitación elegir No sé qué habitación elegiría de más Eh... Yo me oriento un poco mal Esta casa es enorme Aquí hay otra habitación ¿Dónde? Aquí ¿Dónde es aquí? Aquí, Pin Aquí, aquí ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde es aquí? ¡Hola, aquí! Mira, aquí hay otra Y allí hay otra habitación Son cuatro habitaciones El cuarto piso ¡Madre mía, eh! Esto lo dejaremos para los invitados Creo yo, eh Porque... ¿Qué invitados? Yo qué sé ¿Y aquí qué hay? ¿Otra habitación? ¿Otra habitación? Kepu, tengo un problema, eh Yo no sé cuántas habitaciones hay en esta casa Yo me estoy agobiando Yo aquí me voy a perder A ver... ¿Y aquí qué hay? ¿Otra habitación? ¡Otra habitación, Pin! Kepu, ¿dónde está la cocina? Creo que la cocina está abajo A ver... Aquí hay otra habitación Correcto Kepu, creo que aquí ya hemos entrado ¡No, no, no, no! ¿Qué hay, Kepu? Y esta... Esta de aquí es... La última habitación Kepu, ¿cómo se sale de aquí? ¡Una batería! ¡Una batería! ¡Qué guay! Pero, Kepu Vale Ahora, en serio ¿Y el comedor y la cocina? Abajo, Pin De verdad ¡Qué mal te orientas! Ven por aquí A ver... Pero, no, 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 no No era aquí Espera Espera, espera, espera ¡Qué mal te orientas! Vale, vale Ya lo sé, ya lo sé Ya sé dónde estamos Kepu, qué mal te orientas Ven, 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 ven Aquí dentro Ven Ven, ven Vamos por abajo, vamos por abajo A ver, la cocina ¿Cómo no vamos a tener cocina? La cocina está aquí A ver No, esto es el comedor ¡Uh, pedazo de comedor! ¡Pitad todo el comedor! Es increíble, eh Es enorme Oye, ¿dónde está la cocina? A ver Espera, ¿dónde estás? Aquí es un estudio ¿Dónde? Aquí ¿Un estudio? Aquí, mira ¡Oh, un estudio! Un estudio para hacernos intelectuales ¡Oh, un piano de verdad! Un piano de verdad No como el que teníamos antes ¡Oh, qué feliz soy! Vale, ir a cocinar Vale, la cocina pasa al otro lado Mira, mira Que aquí hay para sentarse a trabajar Bueno, hacer como que trabajamos Porque con este pastizal Yo no pienso tocar Nada de trabajo Hombre, que puro El dinero se gasta, eh Que no se gasta ¿Esto qué es? A ver Mira, aquí está la cocina ¿Esto es la cocina? Oye, que cocina más pequeña, ¿no? ¿Y por qué el salón es tan grande Y la cocina es tan pequeña? Eh... ¿Seguro que no hay otra cocina? ¿No hay otra cocina? Eh... Creo que la mesa... Eh... Es muy grande para lo pequeño Que es la cocina Aquí hay otro Ay, Dios mío Pink, ya me estoy perdiendo en casa ¿Qué, puro? Aquí hay otra habitación ¿Qué me está pasando? Que, puro, lo que quiero saber Es si hay otra cocina No, no hay otra cocina, Pink ¿No? Esa es toda la cocina que tiene la casa ¿Seguro? Busca bien Que sí, que sí, que sí, Pink Mira, Pink Ven, sígueme Pero yo lo que quería Era una cocina grande Que, puro, voy a vender la casa Pink, sígueme por aquí, ven ¡Mira la cama de Wendy! Lo que pasa es que a lo mejor dejó a Wendy ahí Y tardamos un año en volver a verla Puede ser Ven, sígueme Mira, 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 Pink ¡Chachán! Aquí hay ¡Chachán! Aquí es por donde se sale ¿Qué, puro, tenemos el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Pink, en su sitio? No Su sitio es el... Aquí ¿El aquí? No, no, no Yo lo voy a dejar allí Porque así no tengo que salir de casa Para subirme en el helicóptero ¿Qué, puro, dónde estás? Aquí, hola ¿Dónde? No estoy ¿Qué, puro? Hola ¡Ay! ¿Pink? ¿Qué, puro? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Qué, pin! ¡Qué, puro! ¡Pink! Vamos a hacer unas vacaciones en yate ¡Oh, sí! Venga, vamos Yo te llevo al barco ¿Y cuánto costará un coche bueno? No lo sé, Pink Pero mañana podríamos ir a comprarnos un coche Yo quiero uno muy grande Y muy pro Tengo planes para toda la semana Vamos a ir mañana a comprar el coche Después de comprar el coche Al día siguiente nos vamos a ir de viaje en yate ¿Y para qué queremos el coche, entonces? ¡Somos ricos! ¡Sí, somos ricos! Pink, falta una cosa ¿Qué? ¿Y el payaso? ¡Ah! ¡Ah, no, Pink! ¡No, eres un payaso! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no, Pink! ¡No me tires al agua, no! ¡Adiós, que pudo! ¡Adiós! ¡Adiós, no, 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 no!